Yo, muchas gracias por venir Bueno, imaginaos que los dos lo conoceréis, ¿no? Así que... ¿Quién empieza? ¿Empieza DNI? Pues DJ, cambiame eso Ok, tienes un minuto DNI Sí, manito arriba, hostia, que es la final, coño Lo quiero, es 3, 2, 1 Tiempo Me dan el crema, voy a soltar crema Harco, tú has tenido un problema Es rastrojo lo que tienes en tus petas Yo le denomino basureta Has escuchado su tema puta Porque me parece que ahora mismo tú a mí ni me discutas Soy el Eminem, nuevo régimen, español, mongol Ideal, manegro, cual Tupac Es yo mi hermano, yo puedo estructurar Porque me parece que ahora mismo es anímico Tú quieres llevarte el título Su maqueta es círculo Igual que tu estado físico Joder, puto gordo Encima dice que el cabrón está cuadrado Pero eso es de gratis Círculo cuadrado retrasado El triángulo iluminati Puedo seguir hablando de todo Yo tengo el puto hip hop por los foros Él también representa al hip hop chiquillo Al igual que yo, me he tatuado en mis tobillos Última Me dan la última Joder, si es que me he sacado el rabo Poc protocolo Poc mira el buen rap Y todos los niños ratas me van a comer el rabo Tiempo Mucho ruido para el N.I. Marco, tienes un minuto Rebobíname la base Ya, ya Na, 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 na Lo quiero en 3, 2, 1 Díselo Hermanito, con esto se apelero Tanto que esa paliza la grabaré en una GoPro Hermanito, esto es el final del disco Después de una buena paliza Tienes que haber un outro Hermano, por eso no te piques Si yo te gano lento con el baile del fornite Soy el único que te da un concierto en el convite Y que tiene más calidad en rimas Que en el príncipe Felipe Ay, barco, mate la rima Hermano, por eso te das rima Cada vez que gana el harco A mí también me cayó una maceta en la cabeza Para que no sepa que yo lo hago siempre blanco Y me la pela todo Hermanito, pero tranquilo, controlo Yo también vio los versos Y luego me follé a todos Y aún así lo voy de mi artista Yo solo Y es lo que os gusta o no Sé que lo que hago Los matices se respetan Oye, brother Esto no se viola al verso Yo te violo en el planeta Y es todo lo que se pueda hacer Pero tranquilo En un momento yo gano en la pantalla Él nos sacó Hace Zaragoza Yo también lo haré en las batallas ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos MCs Ok, DJ, cámbiame la base Minutos a sangre, ok Tienes un minuto, Harkov Manita arriba, chavales Manita arriba ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Harkov lo quiero en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Me das un minuto entero para mí? Yo no estoy gordo Estoy matado en el beat De hecho está adelgado el compañero En el free Que se lo pusiéramos en un bar Le pondría pinche aquí Vaya, pero tranquilo hermano Si no me jodas Es verdad que con esto sí que es obvio Te debes de escribir muy buenas letras Pon que de paleta Y te pico un folio Dibújame un folio Se me puede ir Pero tranquilo mi print Porque tengo todo el flow Hermanito Me recuerda cuando pollas a las privas Todo lo hace slow Pero tranquilo Porque esto sí que tengo sentido arácnido Entro en el show Entro como Big Show Tú lo haces todo slow Y te corres muy rápido Ahí va Lo que te gusta hermano Espera que en un momento yo domino brosas Lo dije el año pasado Y este también es un día bueno Pa' cambiar las cosas Últimas Y es verdad o no Tú eres el mejor de todo Aragón Mentira Ese es el hip hop El que nos domina a todos Y nos da su corazón Tiempo De ahí tienes un minuto Lo coges ahora Y lo quiero en 3, 2, 1 Tiempo Menuda basura de improvisación Marco voy a quedar campeón Davis es el mejor de Aragón Acabáis de estar presente Es que nunca lo he dicho yo Yo te contesto a todo hermano Porque creo que yo soy impresionante Que hablas de pinchar Si te pincho el estómago Te saco comida para 4 restaurantes Te lo digo delante Tú estás enfrente Un vendedor ambulante Probarás la droga Te harás narcotraficante Y acabarás como tu padre Con heroína en la cárcel Te puedo tirar de todo Primo Si me parece que yo tengo estilo Hardcore Tu vida es una desgracia Tres veces seguidas A la puerta de Calcabria Me cago en tus putos muertos Me tocas la mano Todo lo que digo es cierto El hardcore Hoy ha vuelto Tú no eres el hardcore Eres una estafa para el pueblo Última Que me la estoy sacando primo Me la agarro Hasta con las dos manos Abre la boca Que tragas meado Comparo a un gordo Con el mejor del tiglado ¡Tiempo! Ok Dos minutos Cuatro por cuatro A sangre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo quiero En tres Dos Uno ¡Díselo! Díselo quiero Yo te lo suelto a ver Pero no sabes Ni cómo cojones El cabrón del baby Te lo pide tres Demuestraría al mundo Lo que sabes hacer Y deja de llorar Escusas de una y otra vez ¿Os habéis dado cuenta Que solo de gordo Me he ido a tirar? Pero eso es demasiado fácil Aquí de explicar Yo estoy gordo Pero siempre puedo adelgazar Tú para no meterte Lo que has metido No puedes volver atrás Ah, ah No puedo volver atrás Si te tiro de gordo Es porque te pareces a Sinchac Me cago en Dios Haces culito, culito Tú para atrás Pero te violabas pequeñito Ah, soy Sinchac Yo soy impresionante Y este tontito Se come trompa de elefante Hermano Porque yo aquí le he ganado Soy Sinchac Qué curioso Aquí está el Nevado Eh, eh El Nevado Tú que me cuentas Yo soy el mejor del bloque Me debo el cacique Deja que lo note No hables de Nevado Que ese es tu padre Dentro de su tabique Que hables de mi padre Me parece algo ilógico Porque es un currante Y lo flipa tajo El día que tú curres La mitad de mi padre Me pondré de rodillas Y te enseñaré un trabajo Ah, 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 anda Me vas de Guasa Me hablas de trabajo ¿Qué te pasa? Jarco Tú me vas de Guasa Se cree que trabajo Es regar el salón de su casa Ah, y no lo es, hermano Cuidar de una familia Todo Ah, no es de tu agrado Tranquilo Pero espera, hermano Que te encanta Luego no dices lo mismo Cuando tu mami te hace la cama Eh, 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 eh Que me co Que me cuentas Si me la comes Porque el Davis te revienta Jarco No hables más de la cuenta Tú te pagas solo tus donus Y yo tengo el bonus extra Eh, es verdad Pero hermano Yo creo que le gano Porque en el ritmo Siempre soy gigante Es como los donus nuevos O los donentes Aquí están los muy gordos Y los que suenan picantes Eh, 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 eh Los que suenan picantes Pero me parece que Sobre las instrumentales No puedes representar Contra los nacionales Si ya se han pudrido Tus glándulas salivares Pero que salivales, hermanito Si yo te lo gano Eres tontito En todas las parrafadas Dices que te la alargas Con las dos manos Pero si no es muy gorda No te sirve para nada ¡Tiempo! Mucho ruido Para los dos MCs ¡Batallón! Y el ganador es ¡Tenemos réplica! ¡Batallón! Dos minutos Cuatro por cuatro Otra vez ¿Tienes que he ganado? DJ, cámbiame eso No, todos, la manita arriba, va, que esto es pa' despedirse, joder ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo quiero en 3, 2, 1, tiempo Como os gustan las réplicas, en serio, por favor Si ha sido una paliza, tenía claro, vencedor De eso le gusta mucho a las X, qué curioso Él se mete las X y yo aquí tengo el factor Eh, eh, X, y tú tienes el factor El jurado me bota a mí porque soy la tentación X, X, tentación, gilipollas Yo vengo a competir, tú vienes a la mérbolas ¿Pero cómo que a la mérbolas, hermano? Yo creo que con esto en el free, si soy persevero Se mueve de X, X, tentación, sale un video nuevo Aquí se demuestra lo que es ganar dinero Eh, mira si me cago en el panorama Que vengo a apoyarme a todos con la cami del pijama Eh, puto gordo con dos setas He salido a rapear y a sudar la camiseta Y yo también la sudo, no te jode Eso es lo que es rapear con convicción y con mis dos cojones Tú vienes a follarte a medio panorama, brother Yo de a casa me dijo que a representar valores Eh, eh, representar valores Pero me parece que ahora mismo tú no eres un hombre El Jarco quería la revancha Estás en una cancha, lo más cerca de hacer deporte Sí, de hacer deporte estoy sudando, tajo Encima cuando bailo y aquí sí que me relajo Hermano, pero no te piques Lebron y los Jordan y tú con las pibas Siempre estás tirando triples Eh, eh, anda cállate chico Si eres un gordo maloliente y ahora te lo explico Quieres follar en el micro La última vez que follaste Te echaste desodorante de mosquitos Desodorante de mosquito variedad Pero una cosa tonto yo te tengo que explicar Con cuarenta años y dorzas Descubrirás lo que te deje la novia Y lo que es el amor de verdad Eh, lo que es el amor de verdad Me lo ha dado mi padre, mi hermano, mi mamá ¿A ti quién te lo ha dado? ¿Acaso tú tienes familia? Si te la están chupando a los curas de la Biblia No, hermano, ¿pero tú qué dices? Hermanito, pero yo aquí sí tengo actitud Yo sí cuido a mi familia Dime cuánto dinero hay en tu casa para dárselo tú Eh, 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 yo lo doy cuando puedo Y porque quiero Y porque represento a los raperos Os estoy ganando hasta con fiebre Soy el cazador cultivo apuntando a la liebre ¡Tiempo! Muchos ruidos para los dos ¡Tenemos réplica! ¡Tenemos réplica!